Ya no me quieres hablar Porque piensas que te voy a tratar igual Yo sé que no te fue tan bien en el amor Y también sé que el corazón siente dolor Hija, deja de tomar, deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor que sientes tú adentro Ya déjalo ir, déjalo ir Lo es para ti Por favor, piensa en eso Y por favor, piensa en eso Y así te robo un beso Y pura lombra es musica Vete a maquillar Y te doy una hora No creo que ocupes más Dime lo que sientes a través de tu dolor Quiero que me digas si me quieres sí o no Mi hija, deja de tomar, deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor que sientes tú adentro Ya déjalo ir, déjalo ir Lo es para ti Lo es para ti Por favor, piensa en eso Y te robo un beso 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 Gracias.